Desde las ruinas de antiguos enclaves de la escultura sinca y tiaguanaco en el lago Titicaca, los sacerdotes cayahuayas rinden culto al Tata Inti, al dios sol. Al amanecer el humo de sus saumerios donde queman amuletos y fetos de llama para la buena suerte se eleva en invocación a Viracocha que creó el mundo desde esta isla del sol. Este enigmático dios ordenó a los hombres que creciesen y se multiplicasen, luego desapareció por el oeste y jamás le volvieron a ver. Según el prestigioso arqueólogo Federico Kaufmann Deutsch, el personaje alado de la Puerta del Sol de Tiaguanaco representa a Viracocha, que como creador del mundo andino se encuentra rodeado de míticos seres con cabeza de cóndor. Los ciclópeos monolitos de Tiaguanaco parecen querer hablarnos de los secretos que todavía esconde esta misteriosa cultura del Titicaca. Hay autores que los han llegado a describir como dioses extraterrestres y han elaborado extravagantes teorías, pero lo cierto es que estas pétreas esculturas siguen sorprendiendo a los arqueólogos y especialistas más reconocidos. El Titicaca es el lago más importante de América del Sur y uno de los más altos del mundo. Se encuentra a 3.820 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión de 9.000 kilómetros cuadrados, unos 230 kilómetros de largo por casi 100 de ancho y una profundidad máxima de 457 metros. Son lugares sagrados para el pueblo andino. Por todas partes se pueden ver sus ofrendas en forma de piedras apiladas y orientadas hacia los cerros nevados, que se consideran sagrados al ser la morada de los dioses. Los antiguos observatorios místicos son utilizados todavía por los chamanes en sus ceremonias de invocación y meditación. La ciudad monumental de Tiaguanaco se construyó en la época clásica. El famoso monolito barbado o contiki preside el templete semisubterráneo. ¿Fueron dioses o gigantes los constructores de esta ciclópea ciudad? El transporte de las enormes piedras y su unión mediante entalladuras ha dado lugar a numerosas teorías, pero ninguna aceptada por todos. Tiaguanaco sigue representando un enigma. ¿Hubo un diluvio en el Titicaca? La leyenda cuenta que la tierra estaba habitada por unos gigantes llamados chulpas, que habían llegado a ser sabios y poderosos, pero su cultura degeneró en violencia. El dios Viracocha les castigó con un devastador diluvio y todos murieron. Entonces Viracocha, desde la isla del Sol, la primera en emerger de las aguas, creó a Manco Capac y a Mama Oglio, la primera pareja humana, y les entregó un cetro de oro. Manco Capac lo lanzó con fuerza y donde cayó nació el Imperio Inca. Música Música